Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte ni nada Porque pienso sin pararme No quiero decirte ni nada No quiero decirte ni nada Y ahora su saliva, levanten los brazos arriba Y arriba los brazos, los brazos arriba Y ahora saltamos, 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 saltamos ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Vamos, vamos Un poco de bonito ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Saltamos todo ese! ¡Sí! ¡Señor! ¡Señor! ¡Saltamos todo ese! ¡ alan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba, mujeres! ¡Vamos arriba, mujeres! ¡Ya! ¡Una vueltecita questa vueltecita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!